Wey, tengo muchas ganas de ver este, eh, la verdad, no les voy a mentir. ¿Qué pasó con el Uriel? ¿Qué pasó con el Uriel? El Uriel, ya saben, aquel youtuber que no volverá a existir nunca tuvo un... ¡No mames! ¿Acaso no volverá a existir otro youtuber como el Uriel? Una polémica. ¡No mames! Dale, hitier, te cueme, wey. Pareció que no llegó a nada y que la... Hace poquito me salió el clip del Uriel con el Furio, wey. Así, todo tierno, wey, en su escritorio, wey. Tú eres peñañeto, tú eres peñañeto. La comunidad de la Huancón quiere ocultar... Ah, no, no, no quiero ocultar. A cada rato se burlan del gurumín por esa funa. Pero, ¿qué pasó con esta funa? ¿Realmente tenía sentido? Pues no, ¿no? Según yo fue algo así bien pendejo de que... Este... Es que la gente se aboraza un chingo, wey. Y ven una oportunidad de funar a alguien y... Y funan al bergazo, wey. Y no se detienen y no analizan y no piensan y no preguntan y... Y escuchan una cosa y sé que se oye mal. Se oye mal al inicio, pero a lo mejor hay una explicación atrás, wey. Y en este caso siento que fue así, ¿no? De que... Verga, wey. ¿Cómo que 17? Y luego te das cuenta que se conocieron faltando como un mes o dos. No sé cuánto, wey. Y de que conoció a sus papás. Y de que fue algo formal. Pidió permiso y así. Y fue como... Ah, ok. No mames. Tiene un vergo de backstory. Pero si luego solo escuchas de que... Salió con una de 17. Pues sí. Ya me habías dicho, Evo. No vayan a Telmex mañana. El inicio de toda esta funa fue este... Para los que siguen a Luriel es un... Como todos los demás. Y no hay nada de malo hasta que ves que en los comentarios hay unas capturas de una chica exponiendo como Luriel. Ingazu, podrías ser mi abuelito, tu tata, mi nino. O sea que estás en primero de secundaria. La verdad es que estoy en primero de primaria. Por ti sí voy al bote. Luriel la ligaba cuando ella tenía 17 años. ¡Un video, mami, gente! Bueno, había. Ya que la chica no solo borró las capturas, sino que puso su cuenta con Cantito. Muchos podrán decir... Mmm, seguramente hizo todo esto. ¿Qué es este juego que estoy viendo? Porque la acosaron los fans castrosos de la OneCoin. Pues no. Realmente lo hizo porque la... Oye, güey. Eh... No es por ser mamón, güey. Pero ¿qué te parece si lo grabas un día que sí puedas alzar la voz, güey? Te... Te late, güey. Un día en el que sí puedas... Eh... Hablar un poquito más fuerte, güey. Es que qué verga, güey. La gente se dio cuenta de sus verdaderas intenciones. El 19 de mayo... El amo y señor de la calidad publica este tuit. ¡El amo y señor de la calidad! ¡No! Tiempo después de esta chica comenta en esta tuit que son las siguientes capturas. Sí. Solo esas. En estas... No mames, cada vez más chiquitos a la prepa. Chale, yo por ejemplo. ¿Cuántos años tienes? Uno. Diecisiete. ¿Pero por qué se ve así? Diecisiete años que no te bañas. Humillada. ¿Y tú? En estas capturas no se logra ver que el Uriel intente algo más aparte de ligar. Demasiado cringe, por cierto. Es decir... No hay... Pues sí, la neta. ¿Y qué? Intenta sacar fotos íntimas... ¡Un video más, mi gente! Pero perdón, mi tío. En pocas palabras, no se puede ver que el Uriel la esté acosando. Lo que sí se logra ver es que el Uriel sí se enteró de la edad de esta chica. Por lo que él la ligó aún sabiendo su edad. Ahí es donde comienza el problema. El Uriel ligó con una de diecisiete. Misma con la que después mantuvo una relación de dos años. Esto era de lo que iba esta supuesta funa. Parecía que el Uriel ya no tenía escape hasta que llegó esta chica. Misma que guardó todas las pruebas de la funa, gracias a Dios. Y bueno, aquí viene la parte importante de la funa. Ya que en esta se dejó en claro que esta chica solo busca... Mira, es que de todas maneras, chat, de todas maneras, aún sabiendo el contexto de que... De que... Sí, ok. Él supo que tenía diecisiete y así. Se conocieron a unos meses de que ella cumplía los dieciocho y todo el pedo, güey. Ok, aún sabiendo eso, ¿vale? Aún sabiendo eso. De todas maneras... De todas maneras. ¿Qué? Tiene eso de relevante. Si la edad legal... De consentimiento... Sexual... Aquí en México... Es de dieciséis. ¿Qué más da, güey? Tocaba fama o algo por el estilo. Además de que se agarraba de tecnicismos muy... Tontos, por decirlo de alguna manera. Antes de tocar esta parte, hay que conocer bien los siguientes nombres. Lucy es la chica que funa a Luriel. Ok. Ale es quien lo defiende. Ahora sí, comencemos con esta parte. Ale responde a las capturas con un mensaje. Ah, ¿cómo chingan? Ella iba a cumplir dieciocho años en tres semanas. Uy, aparte tres semanas, güey. Yo pensé que era más. Por lo tanto, ella sabía lo que hacía. Y encima, Luriel nunca la obligó a andar con ella. Nunca abusó de ella. O sea, ¿cuál es el pedo? Además, si tanto le molesta la diferencia de edad, ¿por qué anduvo con él? Deja al descubierto que Lucy ya estaba a semanas de cumplir dieciocho. Uno de los factores que afectan las funas es cuando la víctima se porta agresivo con aquellos que retracten con sus pruebas o simplemente cuestionen su parte. Que si bien en ocasiones es entendible, en la mayoría dejan el mal a la víctima. Y bueno, esto es una cosa que Lucy maneja muy mal. Mejor dejo que ustedes mismos se den cuenta de esto con el paso del video. Porque el Marcos no aprendió de Orivod. Porque el Marcos sí se gurmeó a una morra de catorce. Entonces, como que de catorce a dieciocho sí hay unos cuantos años bastante... ...bastante relevantes. ...un tweet mencionando que si bien no eran semanas, sí eran algunos meses. Para ser exactos... Ah, mira, eso es lo que yo me sabía. ...eran solo dos, ya que el... ¡Dos meses! Ahí está. Ese es el contexto que yo me sabía. ...ligue, si a estos... A ver, no me consta, pero eso es lo que yo había oído. ...le puede llamar ligue, comenzó en enero. Y estos se vieron en febrero, justo a dos... Yo la apoyo. Yeah. ...dos meses de que se cumpliera los 18 años de edad. Realmente nunca se menciona en qué mes comenzó exactamente su relación, pero lo dejaron... Sí, un malentendido, milky. ...haremos como que empezó en febrero, a dos meses de que Lucy cumpliera la mayoría de edad. Ahora, hay mucha confusión ya que la gente directamente cree que esto es un delito. Sin embargo, según el artículo 262 del Código Penal... Yo en el debate con Willy Solo, güey. Yo en el debate, güey. De hecho, en el artículo 306... ...el delito de estupro sucede cuando un individuo mayor de edad tiene relaciones con un sujeto mayor a los 12 y menor a los 18 años de edad. ...aún teniendo el consentimiento del menor. Por lo que, si en aquella relación entre el Uriel y Lucy no hubo relaciones hasta su mayoría de edad, todo estaría normal ante la ley. De lo contrario, el Uriel sí sería... De todas maneras, eso no es en México, güey. La edad de consentimiento legal aquí en... Eso pasó en Guadalajara. Y según tengo entendido, por estados, ciudades y así en México cambia. Y al menos en Guadalajara, la edad es 16. ...culpable de aquel delito. Ahora, en lo personal, aunque sea legal... No sé dónde fue esto, eh, la verdad. No sé dónde fue que pasó todo este pedo. No me parece al 100% correcto que se haya agarrado una de 17. Vamos, que no creo que no existan chicas de 24, ¿verdad? Pero bueno, esto solo es mi opinión. ¡Qué juego tan raro! Siguiendo con los tuits, realmente no es necesario seguir con ellos, ya que solo parecía una pelea callejera de a ver quién decía la verdad. Ah, y por cierto... Está muy alucinado el juego, ¿no? Ale es ex del Uriel. Por lo que ahora... ¡Ale es ex del Uriel! ...que lo veo, realmente era una pelea de a ver qué era más mala que la otra, o algo por el estilo. Lo rescatable de esta pelea es que nos enteramos... Me voy a mudar a Guadalajara. Vemos que Lucy varias veces amenazó al Uriel. ¿Dónde es 15 para mudarme allí? Antes, en Japón, la edad de consentimiento era 13 años. Ahorita ya la subieron, creo que a 16. Pero en Japón estaba en 13 años. ...el con hacerse daño a sí misma. Luego de que todo esto saliera a la luz, la gente pedía más pruebas. Sin embargo, ella ya... Dudo que eso resuelva algo. PQ sus fans se me van a tirar encima. Además, ya no tengo pruebas porque borré todo con tal de no saber nada de él. También dudo que tenga el apoyo de las morras con las que anduvo también siendo menores. Pero me dieron ganas de tirarle mierdita un rato. Ya había borrado todo porque supuestamente quería olvidarse de él. Sí, la vieja confiable. Luego se le cuestionó que por qué sí se quería olvidar del Uriel. Pues armó todo esto, ¿no? A lo que ella contestaba siempre con lo mismo. La nice try ya me dio sueño. Yo dije lo que quería decir y porque puedo, porque es mi cuenta. Le pregunté a mis ovarios y me dijeron que sí. Me vale verga quien no me crea o trate de justificar cuando no lo conocen. Pero el tiempo lo dirá todo. Ahí les recuerdo. Ni los topa, por cierto. ¿NT no era neta? Sí, lo dije por mamar. Siento que nada más traía ganas de cagar palo. Sí parece, güey. Ok, ardida. Este tweet sí se vio muy ardida, eh, la verdad. La verdad. Que ella hacía lo que se le saliera de ya saben dónde. Y bueno, con esa... Sí puedes decir ovarios en YouTube, eh, nomás. Te recuerdo. La actitud no está descabellado creer lo que Ale decía de ella. Si no creen que el hecho de amenazar con sus videos y esas cosas sea realmente una gran red flag, pues... Sí está muy red flag, ¿no? Es como... Este güey... Me folló. Y el que no me crea, pues, me vale verga. Le pregunté a mis huevos y me dijeron, no mames, chinga tu madre. ¿Qué les parece? Bolas de mierda, güey. Lo hice porque quería, güey. Ok, chinguen a toda su perra madre. Y el que no me crea es porque no lo topa, güey. Váyanse a la verga todos. Les dejen que el Uriel nos aclare un poco más cómo era Lucy en su relación. Es que me la hacía tanto de pedo por ti. Pero así tanto que ya ni sabía qué decirle. Y le decía de que no. ¡Ah, güey! Sí es Uriel, güey. Este güey tiene su foto desde hace un chingo. Que le ayudo, nomás le ayudo. Y que, ¿sabe qué? Ah, o sea, tú sabes que tú y yo estamos bien. Ya se la cambió, pero sí. No hay pedo ni nada, pero era tanta la presión de esta morra que, pues, perdón, pero sí dije pendejadas de que, pues, así, tipo, no, es que nomás le hablo porque le ayudo. De que, no, no, yo pa' qué quiero, por qué quisiera algo con ella si me estresó mucho y así, pero tú sabes que no. Tú sabes que hasta nos vimos en Navidad, ahí andábamos de chile y todo. Y bueno, al final Lucy puso su cuenta en candadito para, ahora sí, irse y terminar con su funa con ningún fundamento más que el tecnicismo de, aunque estuviera a poco de cumplir 18, aún tenía 17, por lo que no era legal. Cosa muy... Ojalá haberte grumeado, ya tendría ese culito pa' mí todos los días. Hola Sergio, estoy dudando de mi sexualidad, ¿cómo puedo saber si soy o no? ¿Cómo puedo saber si soy o no? ¿Qué? Lo de esta. Si soy o no, ¿qué? Creo que es lo que la mayoría ya vio de este tema. Sin embargo, vamos a tocar los temas importantes de este directo. Ayer, pues, pasaron unas capturas donde yo empecé a hablarle a mi ex, a mi antigua pareja. Este, le empecé a hablar con unos meses antes de que cumpliera 18 y pues sí, ni modo. Este, sé que no estuvo bien, sé que no estuvo bien, sé que no fue correcto, pero pues... El clip de PUBG, güey. El día que nos conocimos, o sea, yo conocí a su mamá, conocí a su papá. Aquí está uno de... Porno. Es que neta se me hace una estupidez, que neta lo tratan de afunar por algo así, güey, se me hace estúpido. Los puntos malos de toda esta afuna, y es que nunca se aclara cuándo anduvieron oficialmente. En este caso, el Uriel dice que hablaron meses antes de... Pero es que aunque fuera, güey, aunque fuera un día antes de que tuviera 18, güey, es una estupidez. ...que cumpliera 18, para luego decir que conoció a sus papás, cosa que... Ey, Eric, gracias. ...propongo pasó en febrero. Hola, eh, Noc, ¿cómo estás, güey? Por lo que si decimos que esa será la fecha en la que anduvieron, aún queda lo que comentamos anteriormente... Hola, Vago. ...respecto a la legalidad. ¿Cuántos años tenía Uriel ahí? Me imagino que como 20... 24, ¿maybe? Yo conocí a sus papás, yo hablé con ellos, y de hecho yo todavía tengo... Estaba revisando y hasta hace apenas marzo tuve la última conversación con la mamá de mi ex... Porque, o sea, tuvimos una buena relación. Ella y yo hablábamos de muchas cosas por el bienestar de mi ex. Hablábamos, pues la verdad, sí tenemos buena relación, sí nos hablábamos bien y todo. Mucha gente dice que este argumento, ya saben, el de hablar con sus papás, es uno, pues, muy inconsistente, ¿no? Y por fuera suena que sí, que realmente no tiene ningún sentido decir eso y tomarlo como un argumento a favor de Uriel, ¿verdad? ¿Cómo que no, güey? Si sabes que legalmente en México puedes casar a una menor con el consentimiento de sus padres, güey. Así como puede haber una emancipación de un menor de sus padres desde los putos 13 años, güey. Si así se determina en un juicio. Lo mismo, si los padres consienten ante la ley para casar a una menor, literal, puedes casar a una niña con otro güey. ¿Cómo que no es ninguna cosa a favor a Uriel, güey? Y es que, de nuevo, vuelvo a lo mismo, güey. Vuelvo a lo mismo. Aún, aún, este, teniendo todas esas cosas de que si sus papás lo conocieron en el momento en el que ellos se vieron. De que si faltaban dos días para que cumple los 18, güey. Aún, todas esas cosas. De todas maneras, ¿qué más da? Es una estupidez, güey. Si de por sí es legal. ¡Aquí! Sin embargo, tomando en cuenta las amenazas de Lucy al origen. ¿Qué es emancipación? Es cuando un menor se separa de la custodia de sus padres legalmente. Y él tendría sentido la preocupación de este y, pues, justificaría el por qué hablaría con su mamá. Ya saben, podría ser para asegurar que Lucy no vaya a realizar ninguna. Son su el morro del video, literal es del montoncito que nomás ponen un gameplay y hablan a lo güey. Eh, un poco. ¿Estas amenazas? No, es que la verdad me cuesta hablar de este... Gracias, money. Pues, cosas, pero... Yo no... Yo, la verdad, pasé una relación muy estresante. No sé si recuerdan que había momentos donde yo estaba haciendo stream. Y que de repente, pues, tenía que lidiar con... Con cosas de mi ex que me daban para abajo y hasta... Ni ganas tenía de hacer stream. Después de que a... De que se hiciera un pedo todos los días. Uy, güey. Uy, eso... Eso está feo, güey. No sé si recuerdan esa etapa, pero pues fue una relación que me trajo mucho estrés. Uff. No puedo creer que ya hayamos cortado y hayan pasado meses y aún así tenga que lidiar con este estrés. El Dallas, güey. El Dallas lidiando con los problemas de mi Are ocho años después de haber andado con ella, güey. Oh, mames, güey. ¿Cómo es la relación entre Lucia? El Dallas con una novena demanda de parte de mi Are, güey. Y el no era de la más sana. El Dallas cuando por octava vez la mamá de su ex quiere defunarlo, güey. Sin embargo, todo apunta a que Lucy era la causante de esa toxicidad. Eso es true, apagaba stream porque se la hacía de pedo su morra. Qué puto cringe, la verdad, güey. Que se comporten así. ...toxicidad, ya que ella no funó a Luriel por ser tóxico o un manipulador. Y bueno, ya hay muchas pruebas... No creo, fujitío. ...pujas que apuntan a su toxicidad. Dios, qué feo juego el del gameplay. No quiero que hablen mal de esa persona. Yo, la verdad, nomás quiero ya deshacerme de eso y... Pues... Literalmente, Dallas. ...no deshacerme, sino que yo quiero... Este... Ya dejar eso atrás. Quiero simplemente dejar ya todo eso atrás. Y pues... A la verga, mané. ...cúle. ...creo seguir pasando estreses y... Honestamente, creo que mi relación ya está comprometida. No sé qué vayan a llegar a sentir y así, pero les pido, por favor, por respeto a la familia de mi... De mi ex. Porque, como les digo, tengo buena relación con su mamá. Hasta hace poco seguíamos hablando. Les pido, por favor, que respeten. Que, por favor, no hablen de nada con... No le tiren a ella. Nomás dejen ya pasar esto. Y pues... Está bien. Está bien. Dentro de todo lo malo y así, güey. El mismo... Eso está muy chido, güey. Está muy chido porque... Reconoce toda la mierda que tuvo que pasar y así. Todo lo que estuvo bien ojete. Pero aún así... Pide que no le... Manden cosas, güey. Este... Súper, la neta entiendo, güey. Eso de... Cómo se siente, güey. Luego estar en stream y así... Que pase algo bien culero. O tener que apagar o fingir, güey. Eso está bien ojete a la verga, güey. Sí me acuerdo la neta, güey. O, por ejemplo, cuando les he contado las cosas de la ex loca, güey. Caracal pulpo. Todas las veces que he hablado sobre la ex loca, me he referido a ella como la ex loca. Y aún, aunque he contado cosas bien culeras de ella y así... Jamás, nunca he filtrado nada de ella. Ni su nombre. Ni en dónde está. Ni nada de cosas personales. A lo mejor historias personales en el sentido de que... Personales que yo viví y pues son datos que pues yo pasé. Pero... Cuidar esa parte privada, güey. Pues la verdad creo que es... Es relevante, güey. No importa que te hayan... Que te hayan hecho, ¿no? Creo... Creo yo, la verdad. Sí, realmente no me esperaba una disculpa así de su parte. Pero se nota que no solo le afecta, sino que... Este está sacando... Sino que este está sacado de onda por... No es de a huevo hacer críticas... Por la salida de esta funa. Además de que pide respeto para Lucy y su familia. Algo que muy pocas veces suele suceder con este tipo de funa. No queda nada que decir más que... A veces hay que revisar bien el contexto de todas estas funas. Ya que mucha gente confió ciegamente en Lucy. Y pues utilizaron esta funa solo para tirarle cagada a Luriel y a la OneCoin. Eso sí. Qué feo ejemplo. También muchos saltaron a defender a Luriel sin saber nada de nada. Y pues desinformando en el proceso. Ya, ahora sí. Para acabar, podemos decir que esta funa terminó en nada. Y más que nada... Todo esto a la falta de información y de más pruebas por parte de Lucy. Y bueno, también su actitud y la forma en la... ¿Qué es eso? ¿Qué es ese personaje? ...pues ayudó a que su teatrito se cayera por sí solo. Así que... ¿Qué te pareció? Yo soy Levi. Pues si te gustó el video, dale like, suscríbete. Dime... No mamen, habla como el Maddox. ¿Qué te pareció en los comentarios? Si no, nada más me pongas este... Spam, delate, gracias. Pues ahí nos vemos, eh. Chao. Está bien, güey. Gracias. Gracias por dejarme farmear un video de 30 minutos para mi canal, güey. Gracias, Levi Min. Muchas gracias, mi rey. Te lo agradezco por la info que ya sabía, güey. Gracias. Gracias.